¡Aplausos! Ciudad hermosa, ciudad antigua, pardizada de asfalto y melancolía. Ciudad de Lima, de los ensueños, en tus balcones está la historia de nuestra patria. Ciudad y cumbre de tradiciones, la de las musas bonitas y los señores. Lima, corazón de guitarra, alma del vals y la marinera. Lima, criolla, el paseo de aguas y el puente de los suspiros. Lima, ciudad jardín, a título de nobleza. Lima, corazón de guitarra, alma del vals y la marinera. Lima bendita, de Martín y Rosa, y el señor de los milagros. Lima de nuevas obras, que pintaron los poetas. Que viva Libia y nuestra música peruana, esta Lima de San Juan y de las Peñas. Ciudad de Lima. Lima, corazón de guitarra, alma del vals y la marinera. Lima, criolla, del paseo de aguas y el puente de los suspiros. Lima, ciudad jardín, que pintaron los poetas. Lima, de ilusiones eternas, lindas como tu historia, vestida de gloria. Lima bendita, de Martín y Rosa, y el señor de los milagros. Lima, ciudad jardín, que pintaron los poetas. Que viva Libia y nuestra música peruana, esta Lima de San Juan y de las Peñas. Ciudad de Lima.